así modela nicole miren así la podemos hacer así la podemos hacer caminar a nicole quien la vino a visitar hoy pero de cuál carmen me está hablando usted de qué de cual carmen 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 la que era con nosotros y la que la retó a usted a los mangas o como o sea bien dicen que del amor al odio hay un paso así es ella me gusta mire y le miró la carita como landa y pero gracias a dios ya está bastante hemos comprado las inyecciones y le ha llegado bastante yo le digo que perdone porque nos quiere perdonar y ahora leo mire entre las familias y uno no se aparta o perdón o se aparta y como apartar de enfrente y que más con soledad no mire cuando uno no se puede llevar con la familia mejor porque mire yo con mis hermanas no es que tengo problemas con ella pero si no los visitan bueno hay una mujer que dijo que ustedes la habían denunciado pero no sé cuál es una mujer chelita y aquí no puede vivir porque ustedes son el diablo dijo que ella dijo que era santita en un pueblo de demonios dijo y yo como no le creo mucho creo que maría así a respuestas locales no me iba yo me miraba se yo me salí de ahí porque hay un dolor de la joven tranquila quedó la colonia de que ella es bueno y que harías a doña aquí que peleaba algún esposo algún marido los hijos de ellos cuántos hijos tienen 33 y no se llevaba con los suyos los no era con los míos con los de florinda cuánto le trajo carmen a nico le trajo milte es panico holanda sandalia nueva nico tan guapa sandalia van y col a cuántos padres trajimos 2 2 las otras qué color son moradas de esas mismas verdad cada una de esas vale 250 lempiras andar bien calzadita nicole esas no están a reventar digo yo o si camina camina modelados y camina da unos tres pasos unos tres pasos sólo te voy a grabar los pies pues vaya ahí está miren nicole modela así ve así van y con uno dos tres miren cómo se mueve nicole miren miren así se mueve nicole miren ve cuidado nicole cuidado nicole cuidado nicole cuidado nicole tiene pena nicole tenés pena nicole pero ahí vas a tener que estarte lavando los piecitos o los pintar de negros o de café y ahorita para andar los pies limpios con esa miren ya marcó ya marcó su territorio nicole y calzad grande 41 se para bien enseñar la mano ponerla así hay dios mío mano y un buen golpe y una buena patadita olvídese ya voy jorman tu mano qué mano salieron manudos pegan duro ustedes pegan duro has peleado ya y ha ganado ahí va la carmen que todas ha ganado pero que le hacen burla y le dicen hoy si encontró a su papá y la fuerza de un hombre la fuerza de nosotros no puede compararla con el cuerpo de una dama y que le pegó un empujón y cayó como como por allá por aquel poste se desarmó la carátula y el propio hermano imaginen al siguiente día viendo a reaccionar al siguiente día y hombre tuvo como 12 horas en cama ay las sandalias no le gustan esas no le gustan de esas le traemos un par prestásela a tu mami así modela a nicole miren así la podemos hacer así la podemos hacer caminar a nicole prestásela a tu mami a ver si le queda y le vamos a traer un par mañana no me quedan póngasela muy que métalo métalo hasta ahí hasta ahí o sea que las dos son groseras va pero le gustan para caminar si no pesan nada las dos son groseras miren y nicole las modelas así ese vestido se parece a unas mujeres que bailan así de una como como de unas tiritas de las bailarinas es un vestido de la harina ese o es normal qué color las quieran este está bueno más oscuro más oscuro para que para que uno se mire la marca hay como a la caleta que le sacando tarea hay el que el que lo le deja 100 pesos que se hizo y hoy cuánto le dejo pero por lo menos hay pistas ahorita de dónde nada como ni andaba trabajando sino que sembrando frijoles sembrando frijoles hay que esperar cada cuánto creen los frijoles tres meses más noventa días noventa días hay que esperar para que nos traiga una libre de frijoles ahí me la encargo unas diez libras para comer con chicharrita carnitas seca carne hay que bonito cale mire para el puro y la niña y que él ya me está dormida bueno la noticia de hoy más importante que carmen y doña maría se hablaron hicieron las pases ya no hay pelea yo estaba preparando un ring ahí en el buchinche para que para que quitaran la sodoma pues tenía dos pares de guantes y dos caretas voy a poner a boxear si vamos a dar premio diez mil bolas el que gane vale la pena echarse un ring por diez mil empiras no vale para que andar peleando bueno lo bueno es que ya no hay más pelea todo amor y paz todo amor y paz hey y que vamos a hacer con lo demás que vas a comprar que vas a comprar mira la seña que le hizo no sé qué es que es uñas escondidas es que hay bastante uñitas escondidas que pasa ahí con esa seña Nicole comportarte cómo te hizo cómo te hizo así va anda a comprar mira con eso que te dieron comprarte una una coca cola y una bolsa de pan no porque y le das mira y le das un pan a él y le das un pan a él y le das un pan a todo y le ponen a comer fresquito es dura con el pisto eso es tacaño pero que gaste el suyo cuando lo tengo lo va a agarrar y sale así es todo mezquino tacaño bueno y quien está golpeando allá suenan los tambores Nicole dale gracias a la gente que siempre nos apoya por esas chancletas hermosas muchas gracias por las chancletas y el pistillo también y el pisto cuánto te mandaron hoy sí vaya a comprar el calzóncito y se va a comprar su brasiel sí eso le daba pena decir no está bien y ya compre su ropa interior y chande siempre bien bien limpita compre su champú para que no se bañe con jabón ¿cómo se llama jabón? jabón max no es donde es para bañarse el pelo es para lavar ropa por eso es que lo tiene un poquito rebelde nos vamos de allá María gracias feliz tarde no es donde es para lavar ropa interior